Gracias, gracias, vamos con este bonito tema Tema romántico para todos los enamorados Esto se llama y se titula Amor, amor sin par Vamos a bailar chiquitita Estar frente a ti En mirarte a los ojos Debo de admitir Que en verdad son hermosos Me gusta contemplar Tu carita sin par Eres lo más bonito Que a mí pudo llegar Te amo niña sin par Y esto es Para la niña más bonita del mundo Esto es para ti Sin par para caminar Sin par para abrazar Y estar siempre junto a ti Toda la vida Ven, vamos a caminar Por calles de la ciudad Demostrando que el amor Ha llegado a nuestras vidas Alé Francisco Silva El estar frente a ti El mirarte a los ojos Debo de admitir Que en verdad son hermosos Me gusta contemplar Tu carita sin par Eres lo más bonito Que a mí pudo llegar Te amo niña sin par Y en San Blas Nayarit Y en San Martínez Sin par para caminar Sin par para abrazar Y estar siempre junto a ti Toda la vida Ven, vamos a caminar Por calles de la ciudad Demostrando que el amor Ha llegado a nuestras vidas En la cumbia romántica Francisco Silva Y Cristian de la Cruz Ejen Records Amما' la своих Gracias por ver el video.